El candidato a la Alcaldía de Bosconia, Danilo Ospino Flores, habló de sus propuestas políticas y el camino que recorrió siendo concejal en dos ocasiones. Experiencia que lo avala para lograr hacer un buen trabajo y llegar a ser alcalde. Es un gran honor para mí hoy postular mi nombre a consideración como el próximo alcalde del municipio de Bosconia Cesar. Tuve la oportunidad de ser dos veces concejal con buenas votaciones, dos veces presidente de la corporación y siempre cercano a la gente, siempre sirviendo a la comunidad no solamente en política sino en todos los tiempos. Es un gran reto con nuestra próxima gobernadora Elvia Milena San Juan en el primer año de gobierno impulsar el nuevo estadio municipal para que los jóvenes adultos tengan mayores escenarios para la puesta en práctica de las diferentes disciplinas deportivas. Además, impulsaremos también una gestión para la Villa Olímpica. Aparte de ello, la tercera fase del agua, hoy la primera fase por más de 12 mil millones de pesos es una realidad. La segunda fase queda contratada, en la primera y la segunda se garantiza continuidad de agua y la segunda garantiza calidad de agua. Y la tercera fase que garantiza cobertura es un gran reto que tenemos desde el gobierno para que cambiemos todo el sistema de redes de acueducto en el municipio y de esa forma darle fin a una necesidad histórica que hemos tenido como lo de la escasez de agua. También el proyecto de alcantarillado, que es una necesidad vital, ya el alcantarillado cumplió su ciclo y necesitamos optimizar el nuevo sistema de alcantarillado con una proyección para más de 50 mil habitantes. Hoy tenemos 45 mil habitantes y debemos, como tal, como gobierno, empezar a gestionar como tal este importante proyecto de necesidad básica insatisfecha. Y el proyecto de la universidad, el proyecto de la universidad es uno de los proyectos que vamos a impulsar con mayor recurso desde el gobierno para que los bosconenses tengan oportunidad de ser profesionales, de avanzar, de ser titulados como técnicos, tecnólogos y de la universidad como profesionales. Tenemos un lote de dos hectáreas también que pondremos a disposición de la universidad para que entre a invertir cualquier universidad pública que quiera invertir en Bosconia y es una gran tarea que vamos a avanzar como alcalde del municipio. Reforzaremos también el tema de seguridad con mayor presencia, mayor cobertura de policía de vigilancia y control, además fortalecer la policía judicial, combatiremos la extorsión, adicionalmente dotaremos con cámaras de video seguridad a los diferentes puntos críticos donde hay alto rango de criminalidad en el municipio de Bosconia. El Puerto Seco Centro Logístico es un proyecto de alta envergadura que hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, lo dejó incorporado como un proyecto de impacto regional y desde el gobierno y dada la cercanía que tenemos con el gobierno nacional, Daniel Ospino siendo alcalde va a trabajar de la mano con el gobierno nacional y el gobierno departamental para que podamos jalonar los recursos y que Bosconia sea proyectada como la capital logística de la costa norte colombiana y que sea protagonista en competitividad y desarrollo sostenible. Hemos hablado de deporte, educación, ¿cómo vamos con la cultura? Con la cultura, la Casa de la Cultura debe ser un ente que debe estar buscando todo el talento que tenemos en nuestros barrios. Bosconia es muchísimo talento y que no hemos sabido explotar como se merece. La Casa de la Cultura debe dejar de ser una Casa de la Cultura concentrada en un lugar y debe descentralizarse, debe de ir a los barrios con mayor presencia, debemos fortalecer todo lo que hoy se viene construyendo porque algo sí es muy cierto y es que hoy tenemos primera C y esa primera C se debe a un gran impulso que se ha venido realizando porque hace más de 22 años no teníamos la participación de nuestros jóvenes en la tercera división del fútbol profesional colombiano. Pero aparte del fútbol también vamos a impulsar las diferentes disciplinas que hoy están en Bosconia como el tecondo, el baloncesto, el patinaje, el voleibol, que estará concentrado dentro de la nueva Villa Olímpica que impulsaremos desde el gobierno. Mis gestiones como concejal, una es servir de puente de la comunidad con las administraciones. Danilo siempre fue un concejal que tocó las puertas de los despachos de los alcaldes para pedir para su comunidad, para pedir proyectos de inversión para su comunidad. Con Juan Enrique siendo alcalde él, hice parte también en conjunto con él y nuestro gobernador anterior, Francisco Franco Valle, de proyectos de impacto como la subsede del SENA. También estuvimos muy pendientes como el Parque Villaronia, obras de pavimento, de gestión para que este municipio avance. Con Edulfo Villar siendo alcalde del municipio de Bosconia, siendo Danilo concejal, hice partícipe de las gestiones del proyecto de la universidad, de la gestión predial, los recursos para comprar los predios donde hoy se está construyendo la planta de tratamiento, donde se está construyendo el tanque de almacenamiento, donde se va a construir la planta de tratamiento, también el pago de la servidumbre donde va a pasar la tubería de 18 pulgadas de polietileno que también se debió cancelar como tal un recurso a todas esas propiedades privadas. Todo esto desencadenó de que tengamos este tipo de proyectos de impacto general a nivel del municipio. Incluso hoy se puso en marcha el plan maestro de alcantarillado que va a arrojar cuál va a ser la solución a la problemática de alcantarillado que tenemos a nivel de Bosconia. Entonces, Danilo, como concejal, siempre le gustó estar muy pendiente a las diferentes gestiones que efectivamente beneficiaron a la comunidad, como también la universidad, que hice parte de los concejales que aprobamos los recursos para este proyecto de inversión y de impacto para la comunidad.